Vamos con el último tema del segmento, José Unidos, y a ver nuevamente del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Porque IPIS se ha pronunciado luego de la difusión, la publicación que hizo nuestra compañera y jefa de Unidad de Investigación de Panamericana, Carla Ramírez, que publicó unos chats, lo vamos a ver en unos minutos en pantalla, donde el ministro, luego de un intercambio, de una conversación, pues la amenaza, diciéndole que va a denunciarla. Bueno, IPIS ya ha sacado esta publicación, donde señalan lo siguiente, ¿no? El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, amenaza una vez más con criminalizar el trabajo de la prensa, en conversación con periodista Carla Ramírez, de Panamericana Televisión. Esta no es la primera vez que Santibáñez se involucra en conductas manifiestamente hostiles contra la prensa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hace el ministro amenazando a periodistas en vez de combatir la inseguridad ciudadana que se está desbordando en todo el país? No lo comprendemos. Honestamente, es cierto, ha tenido una actitud bastante hostil, no solo con la periodista y compañera del canal, Carla Ramírez, sino también con otros colegas de distintos medios a quien también ha amenazado con denunciar. Y, bueno, nuestra colega la ha acusado de difamación, de difamar al ministro y que va a tomar acciones legales al respecto. Claro, Carla Ramírez fue la periodista que comunicó lo que dijo el congresista Juan Burgos, que el ministro Santibáñez había tenido la intención de reunirse con él en privado. Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización. Luego tienen un intercambio, entendemos, vía WhatsApp y es ahí cuando el ministro le dice que va a proceder a denunciarla, luego también de decirle algunas otras imprecisiones, ¿verdad?